Sí, güey, ¿me convierto o no? ¿Ustedes qué dicen? Es que no sé dónde está, este... Aquí vengo atrás de ti, güey, pero el Kimi no sé dónde está, güey. Nico, ese güey está apuntando con Sticky. Ese, güey. Ese, güey. Ate mamá, este, güey. Está bien, tengo ultimate. Uso, ultimate. Baja. Ahí baja. ¿Será? Voy a tener cuatro amigos más que después nos va a llegar siguiendo. Déjenlo vivo, güey. Vamos a correr para arriba. Kimi, déjalo vivo. Déjalo, déjalo vivo. Kimi! Por aquí no da nada.